Hola, mi nombre es Alfredo Hernández y soy socio del Área de Servicios Forenses de PwC. Antes que nada quiero agradecer su tiempo y quiero agradecer también al Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento por este espacio que me da para tener esta conversación con ustedes sobre algunos temas de actualidad. En esta ocasión quiero abordar con ustedes el cómo se relacionan o correlacionan la tasa general de fraude y corrupción con los tiempos de crisis como el que estamos viviendo actualmente. Si bien es cierto es que la experiencia y la intuición nos dice que se relacionan de forma muy cercana, lo que tenemos en PwC son unos datos duros que estamos siguiendo desde hace ya casi 20 años, que están reflejados en nuestra encuesta de delitos económicos, que mide la tasa general de fraude y corrupción desde principios de los años 2000 a nivel mundial y muy particularmente en México. Después de un periodo digamos de estabilidad en nuestra tasa, se movía más o menos entre los 30 o 40 por ciento, vimos un despunte importante en el año 2009. En nuestra encuesta del año 2009 la tasa fue del 51 por ciento. En encuestas subsecuentes la tasa se estabilizó y volvió a algunos históricos que habíamos observado ya previamente entre los 30 y 40 por ciento. Después tuvimos un despunte importante en la tasa que llegó ya estar en el 58 por ciento en nuestra encuesta más reciente que data del año 2018. Estamos cerrando los datos más actuales que vamos a publicar en breve y que ojalá tenga el gusto de compartir con ustedes una vez que los tengamos ya cerrados y analizados. Lo que nos demuestra estos datos duros es que si hay una correlación muy muy cercana entre el crisis y el fraude y la corrupción. ¿Por qué? Porque lo que impone la crisis en las empresas y los individuos son presiones adicionales para mantener su situación económica o cumplir las expectativas o métricas a los que están sujetos. Quiero también platicar con ustedes y un poco pues compartir lo que estoy viendo en el mercado, en las empresas y con algunos de nuestros clientes. en términos de fraude y corrupción en estos periodos de crisis. Hemos estado abordando particularmente tres áreas muy muy importantes. Una de las áreas es el fraude y la corrupción en la cadena de suministro. Esta combinada muy relacionada a la contratación de terceros y otra área es el crimen cibernético. En cuanto a la cadena de suministro hemos visto ya un despunte importante en temas de fraude y corrupción derivado sobre todo de estas compras de emergencia. Estas compras que se hacen para mantener la operación de la empresa y que a veces no necesariamente siguen el proceso normal de control interno establecido por una empresa. particularmente estas áreas son las que es muy recomendable que se que se que se cuiden en estos tiempos de crisis y de pandemia. ¿Por qué? Porque puede haber algún daño económico que puede ser mayor o menor para la empresa podemos decir o podemos hablar de casos aislados. Pero lo que nos lleva a esta violación de controles digamos o esta no observación de los controles internos, esta falta digamos de observación del camino debido es por realmente lo que nos está creando es el riesgo de entrar en un proceso ya más sistémico donde esto sea más difícil de erradicar. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de esto? Pues hemos visto que se han adquirido productos no de la calidad requerida, de mala calidad, servicios inexistentes incluso, o servicios donde hay un conflicto de intereses. Y lo que es muy común también, se han adquirido bienes o servicios a sobreprecio. Entonces el daño es importante y pega en el matrimonio de las empresas. Otra área es el riesgo de contratación de terceros que es un área muy relacionada. Y es donde también los procesos de debida diligencia o de diligencia e integridad que son muy importantes para prevenir el fraude y la corrupción, a veces no se están dando de la mejor forma por la necesidad de establecer en forma acelerada relaciones comerciales con un socio comercial o con un proveedor. Es así como los riesgos que ponen en peligro la integridad o el patrimonio de la empresa pues se han incrementado. Otro tipo de riesgos son los ataques cibernéticos. Si hemos visto un incremento importante, sobre todo en el phishing, diría yo pues importante, tal vez del 30% incluso. Pero otra tendencia que se ha visto no tan frecuente como el phishing, pero que sí hemos visto que ha causado grandes daños a algunas empresas, es la intercepción de emails, por ejemplo. Es donde hay esta intercepción de comunicaciones entre dos partes para suplantar la identidad de una de ellas y así el perpetrador lo que hace es desviar pagos. Digamos, por ejemplo, que tenemos la relación comercial entre un cliente y un proveedor. Al hacer esta intercepción de comunicaciones, este tercero lo que hace pues es suplantar la identidad del proveedor para poder establecer esta relación cercana con el cliente y poder hacer que desvíe un pago dándole información de cuentas bancarias que son claramente fraudulentas. Esto es real, ya venía pasando desde hace algunos años, pero hemos visto que se ha incrementado ya de forma importante, sobre todo con esta particularidad de estar trabajando en remoto con otras preocupaciones y tal vez con esta presión de emergencia en las operaciones. ¿Qué es lo que están haciendo nuestras empresas, las empresas, nuestras empresas y algunos de nuestros clientes a los que hemos acompañado en estos tiempos de pandemia y de cambio en las circunstancias operativas? Les voy a comentar tres acciones muy, muy prácticas que hemos visto que han sido muy, muy efectivas en estos tiempos. La primera acción es la automatización en la revisión o monitoreo de transacciones. Aprovechando las herramientas tecnológicas, aprovechando las técnicas de data analytics o análisis de datos en forma masiva, lo que hemos podido lograr es tener un buen fundamento de análisis, diría yo, un buen proceso y metodología para comparar la normalidad operacional con la que veníamos trabajando antes de la pandemia con la nueva normalidad durante la pandemia y cuando llegue el tiempo después de la pandemia. A lo que nos va a ayudar este monitoreo de transacciones es a comparar los proveedores, los pagos, para tratar de identificar patrones inusuales y claro que uno espera que va a haber muchos patrones inusuales. Pero aquí la clave también es identificar qué patrones inusuales podrían no tener una razón de negocios o una lógica de negocios detrás de ellos. Identificando estos patrones y estas transacciones o terceros es donde podemos ahondar con una investigación para tratar precisamente de establecer hechos y tratar de identificar si hay una afectación a la empresa o un proceso que debe ser mejorado. La otra área que es no menos importante y que es muy importante es cómo actualizo, cómo debo de actualizar mi evaluación de riesgos de fraude y corrupción, que es el pilar de un programa de prevención y es el mapa que me ayuda a navegar los riesgos. Cómo lo actualizo para insertar el componente y los factores de esta pandemia, de esta nueva situación operacional donde tal vez están creando riesgos o circunstancias que nos llevan a riesgos adicionales antes no conocidos o que no tenían un impacto mayor. Es muy importante la actualización de riesgos de fraude y corrupción y sobre todo involucrar a todas las áreas de la compañía. No solamente cumplimiento de teoría interno de riesgos sino también áreas operacionales, controlorías y otras áreas que pueden aportar su conocimiento del negocio. Y otra área, también muy importante, es el área de investigaciones internas. Y yo estoy de acuerdo con los colegas cuando comentamos que es una de las medidas y quizá la medida más efectiva de prevención de fraude y corrupción. El llevar a cabo una investigación interna robusta, profesional y profunda nos va a dar como resultado el establecimiento de hechos y el sustentar la causa raíz. Lo que nos va a ayudar a tomar mejores decisiones de mitigación y acciones de remediación sobre todo. Bueno, esos son algunos consejos, diré yo, muy prácticos. Es un mundo de temas y cada uno es muy amplio por sí mismo. Pero bueno, creo que esto sirve también para poner la conversación y estos puntos en la mesa y continuar esta plática o esta serie de pláticas. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Mi nombre es Alfredo Hernández, mi email es alfredo.hernandez, arroba pwc.com y espero que tengamos muy pronto la oportunidad de seguir conversando sobre estos temas y algunos otros. Gracias. 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 Gracias.